Consuélate como yo Consuélate como yo Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Yo te lo ruego Que me perdones Pero cabrón Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer No, no, no Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Me voy pa' allá Me voy pa' acá Pero no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!